Carla siempre se sintió un bicho raro, incomprendida, diferente al resto. Al principio creyó que era parte del proceso de crecer, de hacerse mayor, que era culpa de la etapa adolescente en la que estaba a sus 15 años. Pero el tiempo pasó, llegó a la universidad y nada cambió. Vivía con mucho estrés y ansiedad. Desarrolló terror hablar en público. Sentía que todo el mundo estaba en su contra. Le costaba mucho seguirle en ritmo a sus amigas. Ir a lugares con mucha gente era un infierno. La única solución que encontró fue evitar todo eso que le hacía mal, aislándose por completo del mundo exterior. Los años pasaron, Carla cumplió 30 y todo siguió igual. Le seguía costando estar en lugares donde había mucho tránsito, mucho ruido. Seguía completamente aislada del mundo exterior, a excepción de su grupo de amigas con las que mantenía principalmente contacto virtual. El día que cumplió 31 años, Carla hizo un clic. Quería vivir una vida como cualquier mujer de su edad. Unos días después de eso, en el grupo de sus amigas surge el plan de salir a comer. Carla, como nunca, aceptó. El centro comercial estaba lleno a reventar. Ruido de escaleras mecánicas, niños llorando, música fuerte, luces parpadeantes e intensas. Rápidamente se sintió abrumada. Salió corriendo, huyó. Solo se sintió en paz cuando llegó a su casa, bajó las persianas y se aisló por completo del mundo exterior en silencio y oscuridad. Pero se sintió mal. No era la primera vez que le pasaba. En ese momento supo que tenía que tomar una decisión. Unas semanas después apareció en mi consultorio. Se la veía nerviosa, llena de miedos. Estoy abrumada. No sé cuánto tiempo más voy a soportar las salidas o el contacto con el mundo sin largar todo y encerrarme en mi cuarto para siempre. Salgo a la calle y todos los sonidos me marean. Siento que algún día me voy a desmayar. Ahora, por ejemplo, siento la etiqueta de esta camisa nueva que me está matando en la nuca. No me puedo concentrar. Hasta el estímulo más insignificante me molesta. En el trabajo veo la pila de tareas pendientes y te juro que quiero salir corriendo. Tener que tomar el tren abarrotado de gente me hace querer desaparecer. De verdad, de solo pensarlo me agito y me quedo sin aire. Me contó con lujo de detalles todas sus preocupaciones. Le aterraba ser tan sensible. Le pregunto a Carla desde cuándo le preocupaba ser tan sensible. De toda la vida. Me dijo. Personas PAS. ¿Escuchaste este término alguna vez? PAS es el acrónimo de personas altamente sensibles. Un tipo de personalidad con rasgos específicos que tenemos que mirar con lupa para entender mejor. Muchos nos sentimos abrumados por el mundo a nuestro alrededor. Es que vivimos en un mundo ruidoso e hiperestimulante. Pero la personalidad PAS es otra cosa. Hablamos de rasgos de personalidad que van más allá del cansancio propio del bombardeo de los estímulos cotidianos. ¿Qué es ser una persona PAS? ¿Por qué es importante que las miremos de cerca y entendamos sus mecanismos? ¿Qué hacemos con esos rasgos? Hoy nos metemos en las profundidades de este tipo de personalidad. Esto es Psicología al Desnudo. El podcast de salud mental de Epsi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara. Estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, guía para personas altamente sensibles. El don de la sensibilidad. ¿Escuchaste alguna de estas frases alguna vez? Ya te cansaste de la fiesta, pero si recién llegamos. ¿Por qué te afecta tanto el ruido? Es solo un poco de música alta. ¿Por qué no te relajas? No entiendo por qué te abruma tanto esto. ¿Por qué te afectan tanto las críticas? Debería ser un poco más fuerte. No entiendo por qué evitas tanto las multitudes. Tenés que socializar un poco más. ¿Por qué siempre te tomás todo tan personal? No es la gran cosa. No veo por qué te preocupás tanto por los detalles. A veces es mejor dejarlo pasar y listo. Las personas PAS o altamente sensibles suelen escuchar este tipo de comentarios todo el tiempo. Pero empecemos por el principio. Definamos el tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas PAS? La personalidad altamente sensible es un tipo de personalidad con rasgos particulares. No es un defecto, no es una enfermedad mental, ni es un trastorno. Es sencillamente eso. Un conjunto de rasgos de personalidad igual que ser introvertido, extrovertido, amable, tímido o retraído. Las personas PAS procesan la información emocional de una forma más profunda y más extrema que las demás. Porque su sistema nervioso es más reactivo y capta de manera más pronunciada los estímulos del entorno. Tienen algo así como el don de la sensibilidad, una forma particular de vivir las emociones con tanta intensidad que se vuelven extremadamente empáticos. A veces por demás. Y con una marcada reactividad a los estímulos sensoriales, a las personas y a todo el mundo que los rodea. Ser PAS puede tener ventajas evolutivas como la de encontrar soluciones más creativas a los problemas o notar situaciones que otras personas nunca habrían notado. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, no poder salir con amigos, amigas a un bar porque la música alta se vuelve abrumadora. Antes de seguir, un poco de historia. El mundo escuchó el término PAS por primera vez en la década de los 90 de la mano de la psicóloga e investigadora Elaine Aron. Al día de hoy se sabe muy poco de las causas de la alta sensibilidad. Si bien se sigue investigando, es un terreno bastante nuevo y falta un largo camino por recorrer. Pero no es que no sabemos nada. Algunos investigadores dicen que es un rasgo genético y que es hereditario. Y hay otros que aseguran que son rasgos que se construyen a partir de sucesos ocurridos en la infancia y en la crianza. La cuestión es que las personas PAS tienen un sistema nervioso que funciona diferente de quienes no son PAS. No se trata solamente de percepción psíquica, sino que realmente hay diferencias fisiológicas involucradas. Elaine descubrió dos datos curiosos. El primero es que una de cada cinco personas en el mundo es altamente sensible. Una de cada cinco. Y dos, que este mismo porcentaje se encuentra en 100 especies más además de los humanos. Eso quiere decir que un 20% de la población mundial posee un sistema nervioso altamente sensible. Son muchas las personas con estos rasgos de personalidad. Imaginá que hay una persona que está yendo a una primera cita con alguien que conoció por redes. Va caminando por la calle y siente la rigidez en sus pies de los zapatos nuevos que compró para esa ocasión. Se cruza con un grupo de adolescentes gritando y riendo fuerte que pasan sin tener mucho cuidado a su costado. Siente el olor a nafta de la estación de servicio y el humo de los autos que pasan por la avenida. Escucha bocinazos e insultos de un conductor que frena de golpe porque el grupo de jóvenes está cruzando en verde. Mira la hora en su teléfono y está llegando tarde a la cita. Aún me quedan unas cuadras para llegar, voy a llegar tarde. Hasta ahí una situación habitual para cualquiera de nosotros. Recibimos toda esa información del entorno y la dejamos pasar. Ahora, ¿qué pasaría si esa misma situación la atraviesa una persona paz? Veámoslo desde sus lentes. Una persona está caminando por la calle, dirigiéndose a una primera cita. Siente la rigidez de sus zapatos nuevos. Le molesta no tener las plantillas que siempre usa. No debería haberlos comprado. Están matando a los talones. Un grupo de adolescentes pasa al lado suyo, gritando y riendo fuerte. Siente el olor a nafta de la estación de servicio. El humo de los coches que pasan por la calle. Escucha bocinazos e insultos de un conductor que frena de golpe porque ese grupo de jóvenes está cruzando en verde. ¿Cómo puede ser que crucen en verde? Muévanse, están cortando la calle. Mira la hora en su teléfono. Nota que está llegando tarde a la cita. Aún me quedan unas cuadras. No voy a llegar a tiempo. Seguro se va a molestar. Voy a dar una mala impresión. Va a creer que soy impuntual. Apresura el paso. Los pies le arden y el calzado le aprieta los dedos. Cruza la calle. Pasa por al lado de la discusión. Escucha gritos otra vez. Voy a llegar tarde. Seguro ya se fue y me bloqueó. Otra vez los bocinazos. Más fuertes. Insultos, gritos. El ruido de las sirenas. Ruido de los zapatos. Ruido del reloj. Estoy llegando tarde. Estoy llegando tarde. Me va a odiar. ¿Notaste la diferencia? Probablemente te hayas sentido irritado y agotado solo de escuchar tantos estímulos a la vez. Y eso, que esto es solo un podcast. Si le sumamos el estímulo visual de las luces reflejadas en las ventanas de los edificios, el tacto de las personas empujando, el dolor de los pies y el olfato irritado por los olores de la ciudad, la sobrecarga que generamos a nuestros sentidos puede realmente volverse abrumadora. Probablemente cualquier persona no paz pasaría por esta situación cotidiana sin problemas, tolerando el exceso de estímulos. Pero una persona paz se sentiría aplastada por tanta información. Quizás a esta altura te preguntes, ¿cómo puedo identificar si yo o alguien cercano a mí es paz? Si bien cada persona paz es única, hay cuatro rasgos principales que se suelen repetir. El primero es el procesamiento profundo de la información. Puede que se pase del llanto a la risa o de la risa al enojo en cuestión de minutos. Esto no es inestabilidad, sino una alta capacidad para sentir emociones y cambiarlas de una a otra con facilidad. Trabajar bajo presión puede provocar que el rendimiento caiga de forma notable y le genere muchísima ansiedad y estrés. Como analizan miles de variables que suelen pasar desapercibidas para las personas no paz, se demoran mucho tiempo que quizás el resto no demoraría en tomar decisiones. La segunda es la tendencia a la sobreestimulación. Tener muchas tareas pendientes puede hacer que una persona paz se sature y se agote. La concentración y el rendimiento pueden verse muy comprometidos. Los lugares con ruido elevado, como un concierto musical o fuegos artificiales, pueden bloquear a la persona, pueden irritarla y estresarla por demás. Su sistema nervioso no tolera el exceso de estímulos. La tercera es la alta reactividad emocional o hiperempatía. Las personas paz comprenden a la perfección lo que el otro siente con solo mirarlo. La empatía es tan pero tan alta que les afecta demasiado cómo se siente la otra persona, porque se contagian de la emoción del otro. Y la cuarta es la sensibilidad a estímulos sutiles. Las personas paz son capaces de sentir con más intensidad que la mayor parte de las personas, algo que pasaría desapercibido para otros quizás, como un aroma casi imperceptible o hasta si alguien del entorno se siente incómodo. Resumiendo, las personas paz tienden a darle mil vueltas a las cosas, a saturarse fácilmente con estímulos fuertes, a entrar en estados de euforia u otras emociones tensas con bastante facilidad, y tienen una gran capacidad empática, son capaces de percibir sutilezas que otras personas nunca notarían. ¿Te reconoces en alguno de estos indicadores o reconoces a alguien que los tenga a todos? Un disclaimer. Recordá que este mini test no te permite hacer un autodiagnóstico. Estos son solo indicadores que te permiten reconocer rasgos para empezar a explorarte. De momento no existen test científicos aprobados que validen el diagnóstico. Es un profesional de la salud mental quien te guía a entender si sos paz o no. Una de las mejores formas de saber si sos paz o no lo sos es estudiar estos rasgos característicos, por ejemplo, con la ayuda de este episodio, y ver si te sentís identificado o identificada. Y con esto ir a consultar a un psicólogo o psicóloga que te ayude a aprender más sobre vos. Otro modo de orientarnos es un test rápido y sencillo que diseñó la mismísima doctora Aaron, que es quien acuñó este concepto, que es un test meramente orientativo. No sirve para hacer un diagnóstico, pero puede serte de mucha utilidad para empezar a descubrirte. Encontrás el link a este test en las notas de este episodio. Y una recomendación para ir más profundo aún, el libro de Elaine Aron, El don de la sensibilidad o Personas altamente sensibles de Karina Segers. Vas a encontrar en estos dos libros muchas pistas para entender si te reconoces como una persona altamente sensible. Si algo de todo este contenido te resuena y querés iniciar un proceso de autoexploración, entonces estás en el lugar indicado. Psicología al desnudo es un podcast de Epsi Mamoliti, una clínica de salud mental con más de 150 profesionales, psicólogos y psicólogas y miles de recursos online disponibles en nuestra página web. Podés entrar a EpsiMamoliti.com para conocer más. Vamos un poco más profundo. ¿Qué ventajas o desventajas tiene ser una persona paz en el mundo de hoy? La mayoría de las personas de la sociedad actual parecen diseñadas para soportar altos niveles de estrés y estimulación constante. Esto que parece habitual, como viajar apretados en el transporte público, el ruido constante en una oficina o la sobrecarga de trabajo, puede ser abrumador para las personas paz. En la sociedad actual hay varias desventajas de ser paz. Su gran capacidad de empatía y su sensibilidad frente a los cambios de humor de los demás, aunque no sean directamente amigos o familiares, pueden hacerlos sufrir por hechos de los que no son responsables ni pueden hacer nada por ayudar a la otra persona. Ejemplos de esto es el divorcio de los padres de un amigo. No hay nada que uno pueda hacer más que acompañar en el dolor. Aún así, las personas paz lo sienten en carne propia y no saben cómo lidiar con ese dolor ajeno. Su desborde de sensibilidad puede hacerlos parecer débiles, transformándolos en blancos fáciles de abusos, manipulación o acoso. Suelen tener un umbral de dolor más bajo. Sienten más dolor que una persona no paz. Los estímulos pueden volverse insoportables. Desde llevar una camisa tejida hasta los ruidos fuertes, olores, el contacto físico, los cambios de temperatura, todo esto puede generar mucha incomodidad e incluso dolor. En consulta me he encontrado con muchas personas que manifiestan no querer ser tan sensibles o tan detallistas o tan empáticos. Son rasgos que, en este mundo repleto de estímulos, generan incomodidad. Yo soy una apasionada de trabajar con lo ventajoso de contar con estos rasgos tan poco habituales. Para transformarlos en beneficios, necesitamos hacer una correcta gestión de estos rasgos desde el momento en que descubrimos que los tenemos. Si nos van a acompañar toda la vida, mejor trabajarlos. Así como hay desventajas, también hay muchas ventajas de ser una persona paz. La empatía como ventaja laboral. Las vuelve personas muy valiosas en profesiones relacionadas con el arte o el trabajo con otras personas. Como pueden ponerse fácilmente en el lugar de los demás, se les hace fácil entender los problemas de las otras personas, aunque no los hayan vivido. Por otro lado, consiguen un abanico de soluciones creativas. Al captar todo con más profundidad, ven más opciones que una persona no paz, pudiendo ser muy resolutivas y encontrando soluciones ante problemas habituales que a nadie se le hubiese ocurrido. Otra ventaja es que son detallistas y perfeccionistas por excelencia. Pueden encarar tareas con mucha excelencia, un nivel de detalle que pocos tienen. Este mismo perfeccionismo hace que sean capaces de hacer los mejores regalos del mundo porque cuidan los detalles de todo lo que hacen por y para los demás. También son curiosos por naturaleza. La curiosidad suele ser el gran motor detrás de la innovación tecnológica, científica y humana. Por ello, las personas paz suelen ser los indicados para esto, porque siempre quieren saber más y explorar la profundidad de los temas que les apasionan. Suelen contribuir a nuevos logros y descubrimientos y además pueden generar soluciones nuevas a problemas antiguos. ¿Te acordás de Carla, mi paciente de quien te hablé al principio? Bueno, ella llegó diciéndome que era una persona depresiva. Recién cuando pudo ponerle nombre a los rasgos de personalidad que siempre la habían hecho sentir rara, todo dentro de ella se alivió. Nombrarse paz era lo que necesitaba para entender que no había nada de malo en su personalidad. No soy la única que se siente así. Lo que me pasa tiene un nombre. Toda mi vida pensé que estaba loca, que había algo malo en mí que tenía que arreglar. Ok, ¿ya entendimos qué es ser paz? ¿Cuáles son sus características, ventajas y desventajas? Pasemos entonces a lo importante. ¿Qué hacemos con esto? Si me siento identificado con todos estos rasgos, ¿simplemente lo acepto y listo? ¿O debería hacer algo más? Llegamos a la parte práctica de este podcast. Hay muchas herramientas que podemos usar para nosotros si nos reconocemos como personas paz o para compartirlas con alguien conocido que sea paz. Vamos con algunas recomendaciones para la vida cotidiana. Usá auriculares con cancelación de ruido. Pueden ser una excelente alternativa para lidiar con la hipersensibilidad a los ruidos fuertes del entorno. Tomate tiempo para vos. Después de pasar momentos en un entorno estresante como un concierto, un centro comercial o una jornada laboral larga, buscá relajarte en algún lugar tranquilo y aislado. Podría ser tu dormitorio o incluso el momento de una ducha relajante. Buscá situaciones y espacios de autocuidado. Cómo abrazar a tu mascota, salir a caminar por algún lugar tranquilo, descansar, tirarte a leer o escuchar tu música favorita. Mantén las luces con tonos poco intensos. Buscá minimizar el brillo de las luces. Ponelas en alguna intensidad débil por la noche. La iluminación ambiental suave puede ayudar a estar más a gusto dentro del propio hogar. Acostúmbrate a hacer cosas fuera de horario. Actividades que acumulen mucha gente como ir al supermercado a hacer las compras. Puede ser mejor hacerlas en horas de la tarde o la noche. Podés ir al cine en días poco habituales, evitando los fines de semana o ir al gimnasio o salir a correr antes que el resto del mundo. Buscá evitar las multitudes ruidosas. Rodeate de naturaleza. Si no estás cerca de naturaleza porque vivís en una ciudad, podés decorar tu casa con plantas. Eso contribuye a que nuestro cerebro se calme. También es recomendable caminar en algún espacio verde, con árboles o algo de naturaleza al menos una vez al día. Limita la cafeína. Hoy sabemos que beber café puede provocar mucho nerviosismo y hasta estrés. Buscá reducir el consumo de productos que eleven tu ansiedad. Como bonus track, te dejo una recomendación que no es solamente para las personas PAS, sino para todo el mundo. Nos puede servir para calmarnos y sentirnos menos abrumados en nuestro día a día. La importancia del descanso. Dormir menos de siete horas puede producir irritabilidad, cambios de humor y disminución de la concentración y de la productividad. Dormir lo suficiente calma las emociones y ayuda a sobrellevar la rutina. Y comer alimentos saludables. Mantenernos por largos periodos sin comer puede alterar nuestro estado de ánimo y nuestra concentración. Si se te ocurre alguna otra recomendación que podría servirle a una persona PAS, me encantaría leerlo en comentarios. Podés comentar debajo de este episodio en Spotify o a través de cualquiera de nuestras redes. Somos mucho más que meros rasgos o etiquetas. Si después de escuchar este episodio te identificaste como PAS, puede que antes te hayas sentido algo solo. Espero haberte transmitido que son muchas las personas PAS en este mundo y sobre todo que ser PAS no es un problema. Es momento de conocerte mejor, de aceptar esos rasgos como parte tuya y aprender a gestionarlos de manera autocompasiva, amable con vos. Cuanto más comprendas tu alta sensibilidad, más cuenta te vas a dar de que esos rasgos bien usados pueden ser un regalo. Te aseguro que ser PAS puede convertirse en tu mayor fortaleza. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso a crecer. Somos si.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en simamoliti.com. Psicología del desnudo es un podcast de Psymamoliti en colaboración con Posta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!